La UNCE entregó medallas recordatorias a los empleados que cumplieron 25 años de servicio continuo. Nos convoca en reconocer el mérito de haber encontrado en esta universidad la posibilidad de ser a través del pensar y del hacer. 25 años de trayectoria, así lo avalan. Y esta celebración nos encuentra festejando los 42 años de la UNCE de Universidad Pública, transitando hoy momentos históricos inéditos y que han significado para nuestra universidad el progreso y un inclusivo progreso. La Facultad de Ciencias Forestales presentó el libro Los Insectos en Viveros y Plantaciones de Algarrobo Blanco, de la autora doctora María Carabajal. Esta actividad se realizó en adhesión al 42º aniversario de la Universidad Nacional. Alumnos de la Facultad de Humanidades organizaron la actividad Barrio Adentro, que consiste en la concreción de acciones solidarias y el uso de herramientas de educación popular para llegar a personas de bajos recursos en zonas periféricas de la ciudad. La Escuela de Agricultura de la Facultad de Agronomía comunica que está abierta la convocatoria para el plan FINES de finalización de estudios secundarios destinado a quienes no terminaron su formación escolar. Los cursantes recibirán el título de técnicos agropecuarios.